Se fue, ya 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 fue. La Marina, la va a cumplir el tiempo. Ay, estamos, ahí son el tiempo, monstruos. Para Sebastián Prieto, no me dijo. A ver, ponta número 35, Juan Salta. Ponta número 36, Juan Rojo, ponta número 37, Octavio, Riga. La 38, caledor de la tercera, la 39, para Sebastián Sontobal. Y la ponta número 90, para Andías Medina, ¿cómo va a hacer? Ese era el jinete pinto, el que se jugaba entero, por eso cantarle quiero, con el más profundo afeto, el que se ha ganado el respeto, y el jinete decidido, y te de aquí lo he venido, que el jinete el jineteaba, el que el jinete reboreaba, y llevando el pelo morido, a él viene de más contento, por eso estaría cumplida, con las cosas compartidas, que te dejo con respeto, para los que a mí me ha ayudado, que hay que mirar el mapa de aquí. ¡Ay no sé quién es! ¡Ey! ¡Ay no sé quién es! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡No te denotes! ¡No te denotes! ¡Gracias! ¡Ay, nagro! ¡No le denotes, no le denotes! ¡Ahora! ¡Ahora, está apretando el reloj! ¡Adela, en la cueva, en la imagen? ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuerza! ¡Fuerza, fuerza! el paísano viera a ver a huel Rojas huel Rojas señores el diseñador puso todo a nombre de ese entonces, le digo, eso voto vamos casarnos ya que bien uno se encaja cuando hay toques el que quiere Antonio Berlíaz, Eduardo Cartero, Sebastián Santuál Antonio Berlíaz, Eduardo Cartero, Sebastián Santuál Antonio Berlíaz, Eduardo Cartero Antonio Berlíaz, Eduardo Cartero, Sebastián Santuál 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 en el medio de montado en el Ticho Ortiz yo no quiero andar con el amigo Ticho Ortiz pero hay que para que ande por ahí estuvimos en el campo de Ticho Ortiz algunas oportunidades infinidad de veces ahí en la fiesta de la Capilla Santana y bueno, encontrarnos acá con el Dardo Toniola ha sido o es un gusto estar con él y va a ser un gusto llegar al campo Capilla Ortiz con el amigo Moreira el instrumento fíjate que tiene con montas especiales de vacuno con 10.000 pesos fíjate 5.000 3.000, 2.000 20 potros en la esquina para el cierre y bailando en 13 las peleadas, Chan Cortina y Dami Gómez le vuelven a pegarles el grito el 21 de abril y el 5 de más de los arrientes Dami Gómez nos espera en el 12 corriente a otro encuentro de sensación, pruebas de cacho menores, libres, vitranos sortijas, carreras de potros tiro de tabas comida típica campeonato de fútbol copo a la distancia de la mañana y eeeh eeeh vien al carrer y choclos au como? jaja nooo jaja 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 Una compra infinita de la Universidad Un calce segundo al final De la fiesta, compañero El indio ambiente campeón La que le llamamos a usted está trabajando aquí molestando La segunda es que no me voy a meterse La segunda es que me pegue y no me voy a meterse Últimas juntas que quedan Pero el fogongo se apaga ¿Estamos monta, compa? ¿A dónde somos? De la esquina Ah, mi tío la quería, yo nací aquí también ¿A quién le mandamos saludos a él, a él conocido por allá? Yo soy Falomino Pedemonte, ¿Usted? Tiene familia Fernández de Medina Te mandamos saludos a los amigos criollos también Sí, compañero, guay Suerte este amigo, cuídate Carlos Santobar Pedro Santobar Carlos Santobar Pedro Santobar A todos lados, la última nota El piso del día El piso del día El piso del octavo El piso del octavo El piso del octavo En�el a Gol La nota del número 42 RRRR ayd Mota del cuarenta y dos Un gusto del cuarenta y dos La nota del cuarenta y dos Carlos Sánchez Carlos Sánchez Carlos Sánchez Carlos Sánchez Carlos Sánchez Mariano Matías Medina Ese es Matías Medina, el que se jugaba entero, y al cariño compañero, en la tierra correntina, un verso que se imagina, entonces de corazón, te digo en esta ocasión ¿Qué tantas de cerveza, cumpa? Ya nos probamos, ¿no? Está espectacular el chico, vamos a tener que rimarnos para la cantina ¿Usted nos monta, cumpa? No, no, no. ¿No se anotó esta vuelta? ¿No se anotó tampoco a los puertos? No, no, no. ¿Vino a Milano? mira mirando 58 58 y para pachar que tal andamos no 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 sé ni qué es lo que es la historia no el tiempo el 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 Y en mi cuello lo he sorbento, en donde le estoy viniendo Algo para el otro mundo, en donde venía contento Y de alegría me aliento Cuando nos viste porque antes iba a probar el culado, se les puso Nos salió a probar el culo Yo ni corré ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora qué va? ¿Ahora? ¿Crees la otra? ¿Dónde está la mía? ¿Crees la otra? ¿Como? ¿Crees? ¡Sanche! 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 Se va, se va ¡Crees! ¡Vale, aves! ¡Vale! 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 Tiempo Salto Sánchez Con Carlos Sánchez ¡Ese era el amigo Sánchez! ¡Es elucio cineteando! Y es claro que...